¡Hombre, qué tal! ¡Te veía el otro día con ojos vidriosos! Y hoy en día esto no es normal. En plena era digital, los ojos plexarados se llevan más, Manuel. Que te pasa con ojos vidriosos, que te pasa con ojos vidriosos. En este pixel, en este megapíxel, vidriosos, vidriosos, vidriosos que lloras, vidriosos que te metes, vidriosos, vidriosos. Son de cristal, no vidrio, son de cristal, no vidrio. Si tú me ves mal, pásate al cristal. Si tú me ves bien, toma, planta bien. ¡Gracias! ¡Gracias!